Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez con otro muy apasionante tema, con Toñito Millamil. Toñito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes y también un saludo a los amigos de El Chapucero USA. Así es, y hoy vamos a hablar sobre algo que, bueno, no se dice mucho que pase en Latinoamérica, pero es una realidad. Armas rusas ya están entrando en territorio americano, en particular latinoamericano. Una especie de invasión militar o de armas rusas, y poco a poco como que empieza a expandirse el poderío e influencia rusa en Centro y Sudamérica. ¿Qué nos tiene, Toñito Millamil? Cuéntanos este tema. Sí Nacho, hay dos eventos que quizás la gente no registra porque no sale mucho en las noticias. Son eventos muy especializados, pero que sin duda alguna dejan importancia dentro de los sectores a los que pertenecen. En México se realizó el pasado 29 de abril la Feria Aeroespacial de México. No salió mucho en las noticias porque fue el día que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, acudió a la presentación del aeropuerto de Santa Lucía. Ahí en Santa Lucía se llevó a cabo esta Feria Aeroespacial de México. ¿Qué tuvo de interesante? Bueno, ahí se presenta el armamento militar de todo el mundo. ¿Quiénes fueron los principales invitados? No porque así lo hayan dicho las autoridades, sino por el contingente de empresas que trajeron. Fueron 10 empresas rusas que estuvieron en México presentando lo último en tecnología en el armamento ruso. ¿10 empresas rusas militares? Oh, eso no, eso no lo sabía. 10 empresas rusas autorizadas por el gobierno. Hay que señalar que la principal productora de armas rusa, pues solo está trabajando actualmente para el gobierno. Pero hay 10 empresas relacionadas con el sector, avaladas por el gobierno ruso. Y esas empresas vinieron a México. Hoy, precisamente, 17 de mayo, esas empresas y otras más están participando en el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres 2019, que se realiza en Lima, del 16 al 19 de mayo. Estuvieron a finales de abril en México, están ahorita, en esos momentos en Lima, Perú. Estas mismas empresas están trabajando en América Latina. Están ellos interesados, Nacho, en seguir vendiendo arma, armamento, en seguir teniendo cooperación técnico-militar con los países latinoamericanos y con México. Y ojo con lo que estoy diciendo, seguir, porque ya ha habido una presencia rusa durante los últimos años en el continente. Bueno, de entrada, obviamente, Venezuela es uno de sus principales clientes de los rusos, ¿no? O sea, tienen este sistema misil S-400, tienen jets, casas rusos, tienen helicópteros rusos. Pero yo pensaba que únicamente Venezuela era el país, ¿no? Donde había una influencia militar rusa, pero me dices que hay varios más. ¿Qué países tienen esta influencia ahorita que han comprado armamento ruso? Es correcto, Nacho. Venezuela no es el único país que tiene armas rusas y además, y esto es muy importante, no es el único país en el que se interesa Rusia. En el marco de este Salón Internacional de Tecnología para la Defensa que se realiza en Lima, Perú, acudió de manera muy especial el encargado, el director adjunto del Instituto General para la Corporación Pécnico-Militar, Anatoly Pucho. Este director adjunto señala, Nacho, algo interesante, ¿no? Que América Latina representa 50 mil millones de dólares. Es un mercado de 50 mil millones de dólares. Y ellos dicen, bueno, América Latina en esos momentos no tenemos mucha presencia nosotros, en cuanto a ventas, y da tres explicaciones. La primera es el bloqueo que Estados Unidos y la Unión Europea establecieron a Venezuela para que ya los rusos no pudieran seguirle vendiendo armamento. Lo que establece él es, bueno, el proceso cíclico de compra y venta de armamentos. Entonces, no compras armas todos los días, compras equipo y, bueno, ese armamento sin duda que sigue vigente, ¿no? Sigue ahí. Pero es la capacidad económica de los propios estados. No todos tienen el dinero suficiente para estar adquiriendo armamento. ¿Qué países, Nacho, tienen, han tenido o tienen relaciones con Rusia? Estamos hablando de Perú. Después de Venezuela, y todo este proceso, mira, por ejemplo, Venezuela le compró 100 mil rifles a los rusos. Incluso se está estableciendo una fábrica que cayó en stand-by por la crisis económica venezolana, pero que los rusos dicen que van a seguir adelante con la construcción de esta fábrica de armamento y municiones. Perú es el nuevo socio que tiene Rusia. No es casual que esta feria de defensas esté llevando a cabo en estos momentos en Lima, Perú. Perú ha comprado misiles antitanques. Ha comprado helicópteros de asalto blindados y ha comprado helicópteros de combate. Los misiles son AT-14, los helicópteros son MI-17 de corte militar, no civil, y helicópteros de combate MI-24. Estos los compraron hace 8 o 9 años, pero se habla, esto es oficial. Ahora, de manera extraoficial se habla de que Perú ha adquirido con el paso de los años, o ha tenido el interés de acercarse a los aviones CASA, y no solo Perú, también Colombia y Argentina están interesados, lo decía hoy el encargado ruso de las cooperaciones técnico-militares con el exterior, Argentina, Colombia, están interesados en adquirir aviones CASA. La fuerza aérea de estos países ya han probado todos estos aviones CASA rusos para, bueno, ver si es posible tener en ese contexto alguna cooperación. México también ha tenido, en este caso, equipo ruso, aunque en el caso de México es un poco más de fuerte civil que militar. Pero lo interesante aquí, Nacho, es cómo Sudamérica, los países sudamericanos que han sido un poco ignorados por Estados Unidos durante los últimos años, se acercan a Rusia. Y Rusia, que es una potencia, que es un gigante, y que además siendo toda una estrategia alrededor del mundo, se acerca para apapachar a los países, para consentir a los países latinoamericanos. Fíjate que yo me acuerdo, hace como uno o dos años hice un video, en donde en México había la intención de Rusia de poner una fábrica para poner, para fabricar los aviones CASA rusos, los nuevos MiG-36. Incluso, debemos recordar que los aviones de Interjet eran aviones rusos, los SJ-200, que fueron después los que fallaron, por cierto, ¿no? Esos aviones rusos. Pero esta compañía que tiene aviación civil, quería poner, también fabrica los MiG-36. Entonces, por eso lo querían poner allá en Guadalajara. Y ahora que me dices, y lo me sorprende, no sabía la nota, de que 10 compañías rusas fueron a esta feria militar en México. Y es sorprendente, recordando que, por cierto, el día de hoy, o ayer más bien dicho, la Iniciativa Mérida, fue ya aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, obviamente, en este tema, no quiere competencia aquí en Sudamérica, ¿no? No quiere que los rusos vayan armas aquí. ¿No sabes qué está haciendo ahorita Estados Unidos para impedir esto? Porque no creo que se queden así, con los brazos cruzados. Sí, Nacho, fíjate que esto que comentabas es interesante, lo de Guadalajara. Ahí ya se anunció, en abril pasado, ahora en la feria que hubo en México, en esta feria militar, anunció una compañía rusa, precisamente, que sí van a instalar un centro, una fábrica, en Guadalajara, pero será para reparar absolutamente todo el equipamiento ruso que se está haciendo en México y para zonas cercanas en cuanto al continente. Y van a tener otra que se acaba de anunciar también en esta feria, en este salón internacional que se está llevando a cabo en Perú, van a tener otra en Perú. Entonces, son dos las fábricas en las que va a haber suministros para todo el equipamiento que Rusia está vendiendo. Esto, evidentemente, que es una noticia para el sector muy importante porque ya no va a haber lo que tú compres, no lo vas a tener que mandar hasta Rusia. Van a tener ellos centros aquí. Entonces, están armando completamente el paquete, los rusos, dentro de sus intenciones de permanecer en América Latina, aunque Estados Unidos bloquee de manera, junto con la Unión Europea, bloqueen por lo menos el caso de Venezuela que ocurrió. También, por ejemplo, te cuento otro dato que hubo de Estados Unidos para bloquear. En 2014, Nicaragua estableció un acuerdo con los rusos para que Rusia pudiera utilizar los puertos y los aeropuertos. En el caso de Nicaragua, abastecer sus aviones. Y entonces, Rusia le iba a dar a Nicaragua apoyo, se hablaba en aquel entonces, un apoyo inicial de 25 millones de dólares, Nacho. Y inmediatamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos salió a decir que no se veía con buenos ojos la presencia de Rusia en estas zonas de Centroamérica. Y por ahí hubo mucho, ha habido mucho intento de desestabilización, crisis en Nicaragua, todo esto que ha ocurrido, ¿no? Pero los rusos se acercaron a Nicaragua, se acercaron a la jerarquía, al alto mando de Nicaragua para establecerse. ¿Y eso cuándo fue? En 2014. Porque recuerda que John Bolton dice que Nicaragua es parte de la llamada troika del mal, ¿no? También está metido ahí. Lo traen desde entonces. Esa fue una cooperación que Nicaragua buscó con Rusia y que a los estadounidenses, francamente, Nacho, los, imagínate, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, ahí, por ahí. Y ahora vas, ¿y crees que hay que sumarle ya México y Perú? O sea, se me sorprendente esto, que México vaya a ser como que un centro de logística, cuando menos, de armamento ruso, va a tener ahí, como tú dices, un centro de fábricas, pues, de reacciones. Hay que recordar, en el caso de México, Nacho, solo tenemos helicópteros de carácter civil en su gran mayoría. Entonces, ese centro va a ser utilizado el de México para eso, para mantenimiento, para cosas. Entonces, en el caso de Perú, ellos sí tienen armas rusas. Pero es inversión rusa, de todos modos. Si empiezas con un centro civil y te vas a los militares, ¿no? Sí, sí, desde luego. Los rusos, el plan que tienen ellos es, toda arma que evidentemente ellos vendan será armamento, equipo, será manejado ahí en la fábrica de Guadalajara. Y en el caso de Perú, ahí sí va a haber, como sí hay presa de armamento, ahí sí se va a dar mantenimiento al equipamiento militar ruso que se encuentra dentro del continente americano, ¿no? Entonces, es bastante interesante. La verdad es que sí, ¿eh? Como Colombia, estamos hablando de Colombia, Brasil. Aleado de Estados Unidos. Sí, también Brasil tiene ahí temas. Armamento ruso. Armamento ruso. Entonces, sí, estamos hablando, Nacho, de eso. ¿Y cómo responde Estados Unidos? Tú lo comentabas, ¿no? La iniciativa Mérida. Le dan este año, para 2020, se aprobarán 145 millones de dólares. Y para 2019 hubo 162 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay una reducción en la iniciativa Mérida. 100 millones de dólares son prácticamente para que los maneje Estados Unidos a través de sus oficinas en combate al narcotráfico. Solo le dan 5 millones de dólares de armamento a México, la propuesta. Y 35 millones al área de desarrollo. No es lo que quería López Obrador. La iniciativa Mérida tampoco responde mucho a las necesidades que ya tiene México. Y, bueno, habrá que ver ahí cómo Estados Unidos maneja, como el resto de los países, un poco para frenar esta influencia rusa, que se acerque y se acerca a América Latina cada vez más, ¿no? Y sobre todo a Estados que fueron olvidados por Estados Unidos. Claro. Bueno, muchas gracias, Toño, por esta gran información. Estamos pendientes. Seguimos al pendiente.